qué onda mi gente bella de aquí de youtube cómo están espero que muy bien les saluda como siempre su amiga Lina y en esta ocasión les traigo esta bonita decoración esta bellísima decoración de este hermoso pastel de princesas para una niñita súper hermosa y como ven quedó muy bonito y la decoración no es nada de difícil pero antes de comenzar con este vídeo quiero invitarte a ti si eres una persona que te encanta ver mis vídeos y aún no te has suscrito a mi canal te invito a que te suscribas a él es totalmente gratis y si lo haces no olvides darle clic a la campanita que está a un lado para que el youtube te mande una notificación cada vez que yo suba un nuevo vídeo así es que si te gustaría ver cómo lo hice acompáñame a ver este bonito vídeo y ¡Gracias! 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 ¡Gracias!